Hola, hola, bellas almas, buen día, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres, bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez, hoy estamos grabando en un formato un poquito diferente porque tuvimos muchos problemas y muchas dificultades para conectarnos con Carlos, ya saben, Mercurio está retrogrado, está haciendo de las suyas, así que bueno, aquí estamos por fin, si aún no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas en estos momentos porque hay muchísima información siempre para ti, mucho contenido de valor que realmente suma a tu propio despertar de conciencia y hoy tengo una tertulia en sintonía con mi querido amigo Carlos hasta África, bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, por fin después de unas par de semanas así bastante intensos y de mucho ajetreo y siempre en positivo, incluso ha habido como diversos tipos de accidentes, que digo yo, y siempre que tengo accidentes con el vehículo o averías o eso, no ha sido accidente, ha sido más bien averías, siempre traen algo bueno, ¿no? Siempre y cuando tengas una buena actitud, es decir, que de repente pues se te rompe, se te revientan dos ruedas seguidas y entonces lo lógico es que te enfades y despotriques del mundo, sin embargo yo siempre aprovecho, digo, algo bueno me va a traer y efectivamente siempre trae algo bueno si uno pone la actitud adecuada. Claro, como digo yo siempre, toda adversidad, porque al fin y al cabo son adversidades, que son pruebas, que son retos, que son dificultades, que ¿para qué sirven? Para ver si tú actúas diferente. Entonces toda adversidad trae bendiciones escondidas, porque al final mismas acciones generan mismos resultados. Entonces, ¿de qué se trata? De elegir de manera distinta cómo voy a permitir que esta situación afecte a mi vida. Y ahí creo que está el gran rescate y el gran aprendizaje, definitivamente. Y aunque no lo crean, definitivamente esto también tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver hoy con Carlos, ¿no? Porque si vamos a hablar de cómo cultivar tu huerto de salud, todo tiene que empezar por esa actitud con la que tú enfrentas, porque si no te la vas a pasar encanijada o encanijado en cada situación, que haya dificultades, adversidades y demás. ¿Eh? ¿O no, Carlos? ¿Qué opinas? Sí, dicen que no se hizo marinero en Mar Calma. Así es, definitivo. Nunca mejor dicho. Efectivamente. Así que la actitud es la correcta, siempre, incluso para hacerte tu huerto, hay que saber aprovechar y de hacer de las debilidades, hacer ventajas. Claro. No conseguir que aquello que se supone que puede ser, no ser lo que uno anda buscando, es una forma en que la propia naturaleza te está hablando para que aproveches esa situación y la reconvierta. Porque básicamente el huerto se basa siempre en la materia orgánica que ya vivió, ¿no? Entonces, en ese reciclaje, ¿verdad? Es cuando uno debe aprovechar. Entonces, todo es útil y todo es necesario en el tema de los huertos. Entonces, ¿no? Es muy importante el saber recuperar y regenerar para crear el humus, que es la materia base, ¿verdad? De cualquier huerto. O sea, tengas donde lo tengas. Aunque sea en un departamento. ¿Cómo se hace eso, Carlos? Pues lo primero es aprovechar que tienes dos metros cuadrados, pues aprovecha los dos metros cuadrados y te puedes dar cuenta que cuando pones conciencia en ello y reciclas y aprovechas toda la materia orgánica, te das cuenta que toda la materia orgánica, por ejemplo, los desechos, las cáscaras de los huevos, las cáscaras de las naranjas, la cáscara de las hojas, cuando cortas una zanahoria y cortas la cabeza, pues dejas la cabeza y la vuelves a sembrar, la pones en agua, que eches raíces y la vuelves a aprovechar, te das cuenta que es un eterno fluir. Entonces, cualquier dos metros cuadrados se pueden convertir o reconvertir en 20 metros cuadrados. Porque es muy relativo, o sea, el espacio, en verdad, las dimensiones, las puedes aprovechar de muchas maneras. Y además las plantas entre sí tienen el poder de la comunicación. Entonces, hay muchos mitos en la agricultura convencional, en los cuales dicen, pues en poco espacio no puedes plantar. Las cáscaras de las naranjas no las metas porque son muy ácidas. Entonces, hay muchos tópicos y mentiras de estas que se han ido promulgando a través de los sistemas estos que nos han impuesto, ¿no?, de la agricultura convencional, la industria agroalimentaria, la industria del petróleo, etcétera, etcétera, para que nosotros realmente no aprovechemos lo que tenemos. Entonces, a veces en 10 metros cuadrados, que es nada, ¿verdad?, y todo el mundo dirá, es que tengo un jardín muy pequeño. Pues resulta que a lo mejor en 10 metros cuadrados, bien aprovechados, es mejor que tener 300 metros de agricultura convencional en un bancal donde estás gastando dinero, en abonos, en fosfatos, nitratos, algo con fitosanitarios, insecticidas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando cambias a la inversa y te diriges y reinicias y reconduces el sistema, pues te das cuenta que con poco espacio tienes suficiente. Es más, mira, yo ahora mismo estoy viviendo en una casa, lo que es la casa de mi vivienda, que he tenido que alquilar ahora, circunstancialmente, y no tiene, lo tiene todo pavimentado, entonces hay un espacio que hay un limonero, pequeñito, y ya está. Y luego hay un seto, bueno, que habrá 3 o 4 metros cuadrados, pues estoy haciendo. Ya he plantado, donde está el limonero, que es 40 por 40, imagínate, ni un metro cuadrado, tengo plantado el limonero, que le he hecho una buena poda, he plantado sandías, he plantado cúrcuma, he plantado tomate, en fin, estoy plantando de todo. Ahí ya me están saliendo, las sandías ya están corriendo ahí por el suelo, sobre el cemento, pero tienen una buena base. ¿Qué pasa? Que yo en el espacio donde, en esos 40 por 40, lo he alimentado antes de sembrar nada, he estado un mes poniendo toda la materia orgánica de la comida nuestra, de lo que nosotros comemos. Y todas las mañanas le echo los restos de las infusiones, hago un caldo de cultivo con la basura orgánica, la lleno de agua, la pongo al sol, eso calienta, suelta un suco, un zumo, ¿verdad? Eso se lo echo a las plantas y entonces para ellos es vitamina. Y luego el resto lo echo en otro sitio donde tengo los setos, y ahí en los setos es donde voy a plantar ya maracuyá, ahora he conseguido unas semillas de moringa. Es decir, que en un espacio muy reducido puedes aprovechar todo y luego ya puedo ir aumentando haciendo cajas con materia orgánica y poniéndolas, elevándolas y debajo poniéndoles un filtro para que recojan todos los líquidos que emana. Y en fin, todo es un círculo virtuoso, más que un círculo vicioso, un círculo virtuoso, en el cual la energía va fluyendo y va reciclándose. Y la palabra reciclaje... Algunos somos muy poco conocedores y algunos no sabemos cómo empezar siquiera. Entonces, yo entiendo que para ti está muy claro que en 40 por 40, que estamos hablando de centímetros, ni siquiera estamos hablando de 40 metros, ¿no? Sino de 40 centímetros realmente, todo lo que en un momento dado puedes aprovechar. Y me dejas sorprendida, porque esto, obviamente, a la audiencia, muchísima gente vive en departamentos, muchísima gente no tiene opciones de tener un jardín grande ni nada por el estilo. Entonces, seguramente, así como a mí, nos dejas impactados, ¿eh? Claro, claro, claro. Así que explícanoslo todo con peritas y manzanas, como para niños chiquitos. Vale, es que la clave es empezar, aunque no tengas ni idea, aunque no tengas, como se dice vulgarmente, ni puta idea. Da igual, tú empieces. Y una vez que empiezas, siempre estás a tiempo de corregir, aunque te equivoques. Nueva y error. Pero resulta que muchas veces la naturaleza misma sabe lo que tiene que hacer. Si nosotros simplemente creamos las condiciones y vamos a ver, imagínate que tú vives en un ático y no tienes nada, no tienes nada más que maceteros, pues donde tú puedes poner tu materia orgánica, los restos de la comida, pones el fondo de una bolsa de plástico. Debajo, te pones el cartón del embalaje de las cajas de leche, por ejemplo, te pones debajo. Encima empiezas a poner lo que echas de la comida, toda la lechuga y tal. Luego te vas por ahí y traes un poco de arena, lo cubres, y eso ya lo metes en un macetero. A la bolsa de plástico le haces unos agujeritos debajo para que el agua circule y debajo le pones un plato y recuperas lo que echa ahí, lo vuelves a recuperar para volverlo a echar a la planta. Porque ahí se están creando un caldo de cultivo de bacterias que son las que van a generar, que son las aliadas tuyas. Esas bacterias son tus aliadas. ¿Vale? Entonces, en esos sobrantes que vienen, tú lo vuelves a reutilizar. Y eso hace que sea exponencial la permacultura. La palabra permacultura, como bien sabéis, significa permanente cultura. ¿Verdad? Pero no una cultura ideológica, sino una cultura de agricultor, de generador, de acción, ¿no? De cultura-acción. Más bien habría que hablar. Del fluido constante. Claro. Y entonces está luego el componente ético-espiritual que es la meditación también. Siempre estamos hablando de acción, no estamos hablando de teorías, ni de conceptos, ni de... Simplemente acción, prestar atención a lo que hacemos y ver cómo ser observadores de lo que estamos haciendo. Y entonces las mismas plantas te van indicando porque tú ahí en esa bolsa de plástico que la has cubierto con tierra, luego puedes hacer tipo lasaña, le vuelves a meter más materia orgánica y luego la vuelves a cubrir con dos o tres dedos de tierra con postaje directo. Muchas de las semillas que están ahí dentro de los tomates y esos van a salir por sí mismas. Y además, si tú luego te traes una semilla de cebolla o cuando cortas la cebolla o le cortas la parte de la raíz de abajo, ¿verdad? Y eso lo siembras, ya tienes una planta de cebolla que te va a salir ahí, ¿verdad? Que la puedes tener aparte del compostaje, ¿no? Que tú ves aquello que se puede reproducir lo vuelves a sembrar. O si tienes una cabeza de ajos, utilizas la cabeza de ajos menos dos dientes. Dos dientes te van a dar dos cabezas de ajos. Eso no es algo que yo te estoy diciendo, es algo que te ofrece la naturaleza, solo hay que observar la lógica, ¿no? O sea, los ajos no se siembran por semillas, se siembran por ajos. La cebolla es mucho más grande y más efectiva cuando se siembra de la propia cebolla, no de la semilla, ¿no? Que también puede sembrar de semillas, pero eso es más para grandes extensiones. Pero sí para el huerto local y eso, como se hacía en la antigüedad, la gente aprovechaba las propias semillas de los alimentos que utilizaba. La lechuga, la lechuga, pues normalmente hoy día en los supermercados no viene, pero aquí en los mercados de los locales te venden la lechuga con su raíz todavía, le cortas la raíz por encima, le desas un poquito de tallo, ¿verdad? Y lo metes en agua y ves que la raíz empieza a ponerse así ya pieza con ganas de tirar para adelante las siembras en esas bolsas que tú mismo te estás haciendo tus macetas, ¿verdad? Y esas bolsas las metes en maceteros o en macetas y siempre las puedes aprovechar para luego a lo mejor si consigues un huerto urbano y tal, pues ya puedes ir haciendo tu vivero en tu casa y luego ya los puedes ir llevando a otro lado y dejar las macetas ahí con las mismas bolsas lo aprovechas. Es una forma de una idea de cómo reciclar todo lo que nosotros recibimos o las bolsas de plástico de los supermercados todo eso nos sirve para utilizarlo y para transportar nuestras materias orgánicas. Y todo esto se basa no es un conocimiento que solo te lo va a dar Carlos ahora en un programa sino que tú mismo observando y poniendo un poquito de sentido común y coherencia te das cuenta de que la misma naturaleza te va guiando te va enseñando ¿por qué? Porque las plantas están comunicando contigo en todo momento. Lo que pasa es que nosotros no estamos atentos a ello. Eso ya hemos hablado en otros programas ¿verdad? Exacto. Es cuando uno está en comunicación ¿eh? Como comunicación comunicación ¿verdad? Estamos en relación ¿verdad? Como lo hablaremos en el próximo programa que vamos a tener en vivo ahora en un momento contigo bueno ahora quien lo vea ya lo hemos emitido hablaremos de la contribución ¿no? Tribu con tribu Exacto Es bien importante todo esto que nos comentas Carlos porque la mayoría de las personas siempre buscamos y me incluyo pretextos para no entrar en esa comunicación con la naturaleza y por lo que estás comentando sería mucho más fácil de lo que cada uno de nosotros nos podemos llegar a imaginar entonces la mayoría de las gentes están pensando es que tengo que irme a una igualdea y tengo que irme a no sé dónde y tengo que generar un montón de pretextos que digo yo siempre que no son más que pretextos para ponerte obstáculos a ti mismo para no hacer las cosas algo que mencionaste hace un momento la acción ¿cuál es el empezar? el accionar el ponerte en movimiento ¿no? y la naturaleza te responde o sea lo que tú das este automáticamente con una rapidez impresionante como lo estás contando se te se te regresa ¿eh? absolutamente me quedaste ladeado si es que se me ha metido aquí como estoy en el móvil ahora se me meten programillas y vale pues sí tienes toda la razón mira yo estoy haciendo tengo varias experiencias de cursos online de gente que está haciendo huerto y entonces yo les voy guiando y a través del Patreon o a través de forma privada pues yo hago de coaching de huertos ¿vale? o de plantas medicinales y hay un común denominador justamente en lo que acabas tú de decir es decir de repente la gente empieza a trabajar a hacer sus huertos y tal y siempre viene alguien que no porque eso lo estás haciendo eso no está bien eso no está mal lo que les digo yo tú tienes que escuchar eso a tu huerto y a tu corazón lo que te va a decir el fulano o el mengano que llevan toda la vida haciendo el décil o el estúpido porque realmente no están en la naturaleza no están en esa comunicación en esa comunión en esa contribución ¿verdad? con la propia naturaleza entonces claro al final yo veo como la gente se va empoderando y dicen oye a mí vamos a ver si quieres colaborar en este huerto colabora pero si no si lo único que vienes es a contarme tus historias mejor te vas o sea no molestes o sea simplemente vete o lárgate de aquí punto ayuda más el que no estorba exactamente entonces luego yo voy observando como ellos van haciendo cosas y a mí me dejan con la boca abierta porque te lo ves porque dicen mira lo que hemos hecho he hecho aquí un diseño del infinito en un espacio pequeño el ejemplo de una chica del País Vasco y efectivamente resulta que al emplear el símbolo del infinito en la huerta como una forma geométrica de geometría sagrada claro y lo que implica claro lo que implica el símbolo del infinito resulta que se ha dado cuenta que en ese espacio tan pequeño le sobra espacio estaba pensando a ver cómo consigo más terreno y resulta que con ese espacio hay una transformación cuántica ¿verdad? que se lo ha dado la propia naturaleza y que haciendo el esto se ha dado cuenta de que el símbolo del infinito estaba ya implícito en ese lugar y claro yo que soy el que se pone ¿no? aquí el maestro Carlos tal y cual no la actitud del que enseña el que guía el que es de motivar y siempre estar dispuesto también a aprender porque la naturaleza es la que es la la maestra yo puedo tener mucha experiencia tengo sesenta y tantos años tengo mucha experiencia he hecho huertos tal me considero bueno en mi labor ¿no? porque soy soy responsable y trato de ser impecable en mi labor sin embargo la impecabilidad es cuando siempre estás dispuesto a aprender algo nuevo claro porque la humildad tiene que venir de la mano y dije fíjate lo que he aprendido yo ¿no? o sea ya me mostró como que eso eso ya está implícito en la tierra luego viene a confirmar lo que siempre decimos es que el al aprender a hacer huertos es hazlo y una vez que lo haces el mismo huerto es el que te va a mostrar el mismo terreno te va a mostrar lo que hay ahí escrito si hay una forma de una estrella de un infinito de una espiral de lo que sea y todo eso influye todo tiene que ver con el devenir al final no es un conocimiento intelectual yo te puedo dar te puedo dar doscientos mil datos no te va a servir de mucho si tú realmente no estás accionando porque vas a aprender más con tu propia labor verdad que con toda la información que yo te pueda dar eso sí yo la información que te puedo dar es para motivarte para darte ideas mira yo lo hago así ah pues es verdad es verdad pues si tú lo haces así y claro a lo mejor en el intento de hacer una espiral como yo le expliqué le apareció el infinito el símbolo del infinito ¿no? pues ya vas a ver a Carlos dentro de poco haciendo infinitos por ahí también ¿por qué no? ¿quién ha aprendido? ella ha aprendido yo también claro es que en todo momento somos maestros y aprendices o sea esta idea de que yo soy el sabelotodo y el gurú porque tengo el expertise ¿no? o sea la humildad también viene y parte de la conciencia justamente es decir oye no no sé todo o sea siempre estoy aprendiendo y siempre me estoy nutriendo porque eso es lo que hace los seres a mi alrededor todas las entidades incluida la conciencia de la tierra obviamente y de las plantas lógicamente también me nutre a mí también me alimenta con una información a través de todas las personas porque de eso es lo que se trata de este interactuar es un fluir es un dar y recibir constante y lógicamente la geometría sagrada que tanto se ha hablado de ella pues cumplió una función y la madre tierra lo sabe claro la geometría sagrada tampoco es algo externo que está ahí por ahí pululando en el universo no 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 es algo que forma parte de nuestro propio ser nosotros tenemos una configuración geométrica sagrada sin embargo en lo práctico tenemos una configuración cuántica geométrica cuántica es decir que viene dada por la nuestra propia observación y en la medida que nosotros nos auto observamos vamos creándonos mira te voy a contar el caso de una chica aquí africana que son dos hermanas ¿no? la hermana mayor es una chica así pues no muy alta muy regordita y tal y la hermana menor siempre le decían ay que guapa eres y tal porque iba creciendo y crecía y la dice que ella se observaba a sí misma y al final ella se frenó en su crecimiento para no hacer daño a su hermana tú fíjate ahí estamos hablando de cuántica si claro ves ella sabe porque luego las hermanas que han venido después se pusieron todas a alturas de estas súper largas no súper altas y ella no ella de alguna forma había se estaba autoconfigurando ¿por qué? porque en esa auto observación y en ese en esa observación cuántica de su geometría ¿verdad? estamos hablando de su geografía y su geometría claro pues se estaba autoconfigurando entonces en la en la en la labor de lo que estamos hablando ahora del huerto y todo eso realmente tenemos que tener en cuenta todo esto lo que es la geometría lo que es la geometría cuántica la geometría sagrada por supuesto que son más los arquetipos sin embargo la geometría cuántica que es esa que nosotros observamos y transformamos porque la cuántica lo que viene a demostrar es que es el observador el que crea recrea y hace y cambia los patrones de comportamiento geométricos de crecimiento de las plantas entonces como os digo a veces no por mucho tener mucho terreno tienes más terreno sino todo lo contrario la permacultura es el granito ahora mismo a descubrir en el sentido que es lo que nos permite saber que es relativo la superficie que tengas el agua que tengas sino que se basa todo en la observación la capacidad que tú tengas de observar y de cuantificar y de relacionarte y que la naturaleza se relaciona contigo también obedece a tus propias necesidades porque las plantas aromáticas aliadas vienen en función de ti mismo en un huerto que tú puedes tener un huerto aquí a mi lado imagínate que tú y yo vivimos aquí somos vecinos tú haces tu huerto en tu casa y yo hago el mío bajo los mismos parámetros va a haber plantas que aparezcan en tu casa y en la mía y viceversa ¿por qué? porque hay plantas que van a ti pero son más afines ¿no? como como que hay esta unión incluso hay semillas que están en la tierra y no aparecen hasta que no aparece la persona que tiene con la cual tienen esa afinidad esa relación o esa necesidad de la planta y así es ¿no? y esto podríamos extendernos horas y horas hablando sobre todos estos temas porque realmente es fascinante así que yo lo que siempre motivo y animo es a empezar a dar el primer paso una vez que has dado el primer paso ya no hay vuelta atrás porque básate en eso hay un libro por ahí que ahora no recuerdo el autor de un chico que estuvo un año entero un año entero en un metro cuadrado y escribió un libro en la naturaleza escribió un libro de lo que pasaba alrededor de su metro cuadrado y le dio un libraco así de gordo ¿sabes? donde hay tantísima información tanto conocimiento ¿sabes? y en un solo metro cuadrado lo que pasaba allí insectos todas las actividades biológicas todo lo que pasaba en ese en ese espacio y es impresionante entonces ¿de qué depende? del observador claro y los límites te los pones tú también y los el el espacio limitado también empieza en tu mente entonces como yo digo siempre eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente y en tu corazón y puedes cambiar lo que eres puedes cambiar donde estás cambiando lo que pongas en tu mente y en tu corazón porque los límites los frenos y tú puedes ir con el freno de mano puesto todo el tiempo como decías con el crecimiento de esta chica ella fue con su freno de mano realmente en su propio proceso evolutivo en función de estar este accediendo a que a que su hermana etcétera etcétera pero al final eres tú el co-creador de tu propia historia claro efectivamente y además luego estar efecto dominó claro porque pues en este espacio de eso atraes otras circunstancias si eres capaz de hacer en un metro cuadrado x pues si en un momento aparecerá algo o alguien que te diga oye mira tengo ahí 10 metros cuadrados para ti fíjate lo que tú puedes llegar a hacer 10 metros cuadrados por la consecuencia de lo que tú has hecho en ese metro cuadrado ¿verdad? es el efecto dominó exacto Carlos ¿cuáles serían las plantas o las sí las plantas más funcionales en unos espacios pequeños digamos ¿cuáles serían las plantas más socorridas funcionales y que crecen digamos por ejemplo más rápido ¿no? bueno claro hay plantas que como el saber no ocupan lugar por ejemplo como el aloe tú tienes aloe vera y el aloe vera puede estar metido entre los tomates entre cualquier cosa y no no afectan al contrario sino que se benefician benefician mutuamente unas con otras la mayoría de las plantas entonces sí yo te puedo describir plantas que son muy útiles porque son además muy curanderas ¿no? más que curativas son curanderas y que colaboran contigo en todos los niveles tanto a nivel agricultura a nivel de agricultura a nivel a nivel energético ¿verdad? entonces de toda la vida además es una planta internacional ahora acabo de descubrir el fallo del micrófono que tenemos ¡ah ya! genial ahí delante y hablando del rey de Roma pues la puesta asoma entonces cuando uno pone por ejemplo el aloe vera ¿no? que para mí es digamos una de esas plantas que tú dices o que tú me estás pidiendo que te das cuenta que ella te lo hace todo ya te sirve como repelente de 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 maldades tanto psicológicas energéticas como de bichos y parásitos mantienen conservan la humedad ¿no? la poca humedad que hay en el terreno la conserva la planta ¿no? y ella la va distribuyendo luego o sea va haciendo va circulando ¿no? y la comparte con sus vecinos ¿eh? entonces si tú ya haces el experimento pon en una maceta planta una planta de tomate y en otra pones el tomate y la y la aloe vera se supone que si hay una planta el tomate que has plantado con la aloe vera teóricamente según la agricultura convencional va a crecer menos que la que la tomatera que está sola pues no resulta que no que va a crecer mejor más sana y más grande y más nutritiva y va a dar más tomate la que está con el aloe vera que la que está sola sin embargo la agricultura convencional te dice no tú plantas tomates y tienes que arrasar con todo lo que hay alrededor mentira como las grandes mentiras que estamos viviendo en esta sociedad desde hace siglos simplemente que ahora se están están saliendo a la luz todas estas mentiras ¿vale? vale entonces eso es lo que nos enseña la farmacultura que no solo puedes tener además la tomatera y el aloe además os te voy a recomendar que plantéis albahaca que es una planta que se reproduce y en cuanto empiezas a ser semillas cortar las semillas entonces un poquito como que la castras entonces le dices no, no, no no quiero que cumplas tu ciclo coges las semillas las vuelves a sembrar por ahí ¿vale? y entonces la planta vuelve a brotar ¿vale? porque tú le estás indicando que no quieres que cierre su ciclo porque si la dejas que de las semillas y se seque la planta te dura un año y punto si la podas vuelve a brotar y entonces la planta te dura dos, tres hasta cuatro, cinco años siendo plantas anuales ¿verdad? porque las plantas son adaptógenas se adaptan a todo se comunican contigo ellas te van indicando de todo eso entonces plantas interesantes a tener en tu huerto siempre la albahaca porque ahuyenta a los bichos da buen olor es una planta aromática es muy útil para la comida como como condimento como para las infusiones lo puedes utilizar con cualquier infusión incluso con el café no hay cosa más agradable que hacerte un café y ponerle unas hojitas de albahaca resulta que estás equilibrando esa parte de acidez que pueda tener el café en exceso lo equilibra porque el café al fin y al cabo es una planta también entonces según como lo utilices te puede hacer más daño o menos daño o beneficiarte o no beneficiarte depende de de las de las formulaciones magistrales que tú hagas con las plantas por eso es muy interesante tener diversas plantas en tu huerto que no solo sean para comer sino que tengas plantas aromáticas el pomillo por ejemplo es otra planta maravillosa que en tu jardín pues te va te va a dar beneficios no solo no no solo utilizándolas en forma de infusión simplemente como compañía como plantas aliadas que te están dando una información que aunque tú no lo veas y aunque tú no lo creas está ahí igual que la antena de 5G te está fastidiando el pomillo es como una antena que te está beneficiando claro y que te ayuda a neutralizar efectivamente a todos los niveles a nivel cordial sobre todo el pomillo es una planta muy interesante si tienes muchos pomillos mezclados ahí en tus macetas pues les vas recortando los brotecillos que ya vuelve no se hace tan leñosa y vuelve a rebrotar por abajo y entonces además tú tú se lo haces con cariño y ya te lo da a gusto ¿verdad? porque son plantas conscientes y saben que esa materia orgánica que ellas tienen ahí ha sido creada por ti porque en tu acción estás recreando y le estás dando a ella también estáis haciendo un intercambio energético tanto a nivel tridimensional como a nivel tetradimensional o centradimensional y hasta el infinito multidimensional efectivamente así que siempre es muy interesante tener plantas también ornamentales que sean bonitas que no tengan utilidad pero dicen que no hay nada más útil que aquello que es inútil como una flor no sirve para nada evidentemente la filosofía no sirve para nada pero es capaz de cambiar el mundo ¿verdad? entonces sí porque yo me acuerdo cuando yo dije yo quiero estudiar filosofía y letras pero si eso no sirve para nada en aquellos tiempos ¿para qué? en estos tiempos la filosofía no sirve para nada digo sí pero es lo que ha marcado la humanidad exacto las líneas de pensamiento y todo qué interesante Carlos verdaderamente creo que vamos a tener que dejar la plática aquí porque se nos está echando el tiempo encima por el otro programa que tenemos pero me quedo con toda esta información súper valiosa que nos has regalado en estos momentos y algo importantísimo les invito a todas las bellas almas que accionen ¿qué les dirías tú para concluir este programa? pues que hay que dar pasos mira yo me vine a África hace unos años y recibí una información acerca de África que ahora resulta que está saliendo que es verdad que a mí yo me pareció una locura ¿no? cuando me rompió la cabeza hace 15-20 años que me decían no porque en África pues que si los reyes que si las razas que si esto y lo otro y ahora por ejemplo tú sabes que a través tuyo pues conecté con Arlequín y resulta que no es que lo que diga Arlequín es que lo está diciendo es al propio Putin sí nos ha sacado la raza negra de Jesucristo de los y bueno todo esto viene a conectar con algo que yo di un paso y mi entorno no me creía sin embargo yo en esa fe ¿verdad? di el paso y al final resulta que es verdad entonces yo lo que propongo a todo el mundo en su propia motivación es decir aquello que te llama aquello que te sale del alma me gustaría estudiar prima pintura pero es que no puedo no o quítate el no puedo eso no existe eso es lo que hay que eliminar tú puedes puedes hacer lo que te dé la gana podemos hacer lo que nos salga de las partes más íntimas de nuestra o sea definitivamente sigan hay que dar hay que dar el paso aunque te equivoques aunque se rían de ti te aseguro te aseguro que que vas a sacar tantas conclusiones y vas a descubrir tantas cosas que están ahí al lado tuyo para eso no está asomar por oscuro no está aquí está aquí depende de ti el paraíso depende de ti no depende tú no dependes del paraíso es el paraíso el que depende de ti así es entonces bellas almas sigan sus corazonadas porque tu intuición realmente es tu ser hablando a través de ti créetelo créete que eres esa divinidad y no hay imposibles para Dios así que con esto nos despedimos el día de hoy si te ha gustado esta entrevista promuévela difúndela llévala a más personas que se puedan beneficiar de esta información entramos en tiempos diferentes y entonces toda esta información es sumamente valiosa nos despedimos un abrazo y bendiciones para todos nos vemos pronto bellas almas gracias gracias gracias